Y ahí tenemos tráiler de la siguiente película de Pixar, Tarn Red, de un panda rojo. No sé de lo que va, vamos a ver el tráiler. No, 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 esto no pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es el panda? ¿Es el panda? ¿Es el panda? ¡Es Mami! Ella es el patrón. ¿Tienes que ir a casa? ¿Tienes que ir a casa? ¡Es Mami! ¡I'm calm! ¡Sen! ¡Yes! ¡No! ¡No! Guau ¿Qué ha sido esto? Me cago en Dios Ostras Es Pixar y... No sé, a ver, no te muestra demasiado Pero es una chica Que se convierte en panda En cuanto se ve amenazada, nerviosa o no Parece ser Y esta no será su madre Esta será... Pues una espía que intenta atraparla ¿No? Igual no Ostras, pero mola, mola, mola Mola que Pixar... Pixar ha estado haciendo estos últimos años Películas muy... Muy como Disney, ¿no? Muy cotidianas Y esto de que se convierta en panda es muy Pixar No sé por qué me recuerda a Toraemon No sé por qué me recuerda a Toraemon Pues el mapache igual, pero porque está... Esto será China o Japón ¿No? China Vamos a verlo otra vez Vamos a verlo otra vez Vamos a verlo otra vez Bien chicos La fórmula cuadrática ¡Vale la divertida empezar! No, 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 no Esto no pasa ¿Qué está sucediendo? Ah bueno, no, será su madre, claro No será un espío Será su madre que intenta... Algo Intenta algo Será la villana de la película Tiene pinta de villana La música también está guay Los colores Los colores Los colores Los colores ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!